hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento netflix está poniendo toda la carne en el asador para que su sección de videojuegos sea un éxito desde su lanzamiento no hemos parado de escuchar rumores sobre la llegada de nuevos servicios como la plataforma de juegos en la nube ahora acaban de anunciar novedades en su servicio netflix añadió una nueva opción que te permitirá crear identificadores de juegos para una experiencia de juego más personalizada posiblemente te preguntes para qué servirá este elemento decir que con los identificadores de juegos en netflix los jugadores van a poder crear un nick o nombre único para todos los juegos además en juegos cooperativos online te permitirán conocer a otros jugadores y que te conozcan por el apodo que utilizas cuando juegas con la redacción de cesar burgos yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv y si te gustan estos temas no puedes perderte el mejor evento tecnológico del año el hormiga tox el próximo 27 28 y 29 de octubre en el hotel christophe en maracaibo entradas a la venta en md ticket puntocom atracinhmm ah 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 Gracias.